Le contesta el delegado de la Secretaría de Gobernación de Guanajuato, Javier Aguirre Bisuet, quien asegura que hay apoyo en el tema de seguridad, que siempre lo ha habido, y que se ha duplicado el número de elementos por parte del gobierno federal en este ir y venir de declaraciones entre instancias estatales y federales. Aguirre dijo que continuamente existen reuniones de coordinación a las que asiste la Procuraduría General de la República, el Ejército, la Policía Federal y también las diferentes dependencias del gobierno del Estado relacionadas con la seguridad. Escuchemos al delegado de Gobernación en Guanajuato. A mí me causa mucha extrañeza de que el señor secretario del gobierno hable de que el gobierno federal no ha apoyado a Guanajuato en materia de seguridad, porque creo que ha existido, y así lo ha señalado el señor gobernador Marcos, en diversos foros, que ha existido un gran esquema de coordinación entre todas las instancias de gobierno para poder desarrollar las políticas públicas en materia de seguridad que el gobierno del Estado es encabezado.